Me siento muy feliz con mi resultado de Hair Removal, you guys pueden ver. Antes tenía muchas bolitas, se me irritaba la piel, no podía tener barbas, eso me molestaba mucho. Pero gracias a cinco secciones que hice en Laser Removal, mira mi skin como está. Me siento muy feliz con el resultado, gracias.